¡Buenos días! Estamos con Eva Hernández, ella es socia fundadora de la agencia de comunicación Piazza Comunicación. ¡Buenos días, Eva! ¿Qué tal? Hola, muy buenas, muy bien, feliz de estar aquí. En primer lugar, Eva, me gustaría que me contases cuál es la historia de Piazza Comunicación, cuándo surge y en qué contexto. Bueno, surge en plena crisis, ¿no? Porque surge en el 2010, que es el año en que nadie apostaba por la comunicación y, bueno, éramos un equipo muy fuerte que veníamos de otra agencia, que tuvo que cerrar circunstancias de la vida y decidimos que no íbamos a tirar por la borda nuestro trabajo de tanto tiempo, entonces que seguíamos en el mismo barco con todo el equipo. Estábamos 20 personas entre Madrid y Barcelona y llevamos, pues el año que viene haremos 5 años aquí luchando. ¿Cuáles son los sectores en los que habéis decidido centrar vuestro trabajo dentro de Piazza Comunicación? Pues los sectores han venido de muy forma natural, es decir, la moda, porque toda agencia nació con la moda, con la belleza y después hemos ido creciendo en un entorno de lo que es, lo que te comentaba, de poner de moda, la parte de lifestyle, donde llevamos bebidas, alcoholes y restaurantes y hoteles, es decir, que hemos ido ampliando en un sector que no pensábamos que íbamos a tener y que poco a poco ha ido viniendo hacia nosotros. Entonces, un poco es lo que es todo lo que es lifestyle en la comunicación. Si tuvieses que definir en pocas palabras la filosofía de Piazza Comunicación, ¿cómo la harías? Yo creo que a nosotros nos gana la cercanía y la humildad, pero totalmente, es decir, y la credibilidad que tenemos tanto con la prensa como con los clientes. ¿Cuáles son los principales servicios que ofrecéis en Piazza Comunicación? Y sobre todo, ¿cuáles son los que habéis detectado que son los más demandados entre los clientes en estos momentos? Vale, es decir, damos los clásicos, que es la parte de prensa, que no la vamos a olvidar nunca, por muy mal que esté todo, la parte de eventos, que somos muy fuertes a nivel social y a nivel producción de eventos, y bueno, además de muchos más, la parte efectivamente que ha nacido de forma natural es la parte de social media, se ha creado piezas social media que el cliente ha ido buscando, el contacto con las redes, el contacto con las blogs, es ese mundo online que muchos clientes todavía no acaban de entender, pero que saben que es fundamental para su estrategia con sus marcas. Precisamente el retorno de la inversión es uno de los grandes caballos de batalla ahora mismo en el mundo de la comunicación. Sí. ¿Desde Piazza Comunicación cómo afrontáis este reto? A ver, el retorno al final lo conseguimos, porque siempre que haces algo, tú ya sabes un poco lo que vas a conseguir, es decir, yo nunca me la juego a ver qué va a pasar, ni cuando contratas a un famoso, ni cuando haces una estrategia, un poco ya sabes la respuesta que van a tener las marcas, pero el cliente no te pide solo el ROI, sino te pide solo el retorno, la inversión, sino te pide lo que te digo yo, que después se traduzca en ventas, que de alguna manera llega al consumidor, entonces vas más allá de un clipping, es decir, un clipping hoy día está muy bien para generar un branding, pero no está bien para sostener una marca, entonces lo que hay que hacer es un conjunto de cosas que al final genere que la gente llegue a la tienda y demande lo que tú estás presentando, y eso lo haces a través de los influencers hoy en día y de los prescriptores, que son los que siguen mandando en España las tendencias. Las marcas de gran consumo, de lifestyle, han apostado por las redes sociales como un nuevo canal de comunicación y de llegar a sus audiencias. ¿Vosotros cuáles creéis que son las claves del éxito en social media para las marcas? A ver, al final, el social media para las marcas, para mí es sobre todo un escaparate, es decir, un sitio donde tú te dejas ver, porque hoy en día como todo se busca, te tienen que encontrar, si no te encuentran en la primera, estás muerto, entonces, fundamental y como objetivo principal es dejarte ver y que se te vea, y a partir de ahí empezar a unirte con estrategias diferentes, divertidas, es decir, yo creo que el social media lo que nos ha dejado es volver a ser creativos, estamos muy encasillados en muchas cosas y ahora volvemos a ser creativos, volvemos a divertirnos, volvemos a hacer acciones que tienen retorno, todo es súper medible, jugar con el mundo blog, jugar con las redes, jugar con hacer cosas diferentes, desco branding con marcas sin que te cueste dinero, claro, eso es lo que las marcas de repente han resucitado, es decir, puedo hacer cosas sin que me cueste mucho dinero, ole, y yo creo que eso es un poco lo que nos está dando vida, es decir, no es que el Facebook o que alguna red social te dé venta, lo que te da es visibilidad y necesitas estar ahí para que se te vea. Los bloggers, influencers, cada vez se profesionalizan más, cada vez trabajan de una manera mucho más profesional, eso para las agencias de comunicación, ¿qué reto supone? Pues el mismo que teníamos antes con la prensa, es decir, el tener con ellos un contacto directo, el que ellos crean en ti, en que sepan que tú tienes una capacidad muy fuerte con tus marcas de hacer cosas con ellos y sobre todo el poder trabajar, porque cuando todo fluyó el mundo blog también se desbordó, la bloguera no sabía ni por dónde le venían las cosas, pobre mía, es decir, yo creo que mimamos o malcriamos a un niño muy joven que no estaba capacitado para lo que le venía, entonces creamos pequeños monstruos como al niño mimado que le das todo, pero esos pequeños monstruos se están reconvirtiendo y profesionalizando y dándose cuenta efectivamente de que es una profesión a largo plazo si la trabajas bien y es una cuestión de saber el qué, cómo y poco a poco ir trabajándola, pero yo creo que sí que es mejor que estén profesionalizados en todos los sentidos, que no sean, es que antes era naturalidad y ahora realmente detrás hay estrategia. Algunos datos de este año apuntaban a un repunte en la producción de eventos, vosotros estáis viendo que este año de nuevo se está apostando por los eventos. Sí, es decir, hubo una gran caída, bueno, 2010, 2011, pero porque es que no se puede vivir sin un evento, es decir, al final la cercanía, lo que hablamos del tú a tú, de que yo me conoces y te conozco a ti, eso lo solo lo tienes en un evento, que la gente disfrute, que la gente tenga una experiencia, solo se tiene a través de un evento y las marcas saben que sin eso de alguna manera desaparecen, si tú tienes que acercarte a tu público, tienes que darles algo diferente para que ellos se vayan contentos y se queden con tu marca, todos los eventos se recortaron en su día, porque los presupuestos lo marcaban, pero están volviendo, eso sí, no vuelven los mismos presupuestos. Pues muchísimas gracias Eva por haber venido a esta pedra de noticias. Feliz de la vida. Y gracias a ustedes por seguirnos.